La ex-diplomática en asuntos políticos de la Embajada de Colombia en México, Paola Holguín, expresó su preocupación por las relaciones entre el gobierno del presidente Santos y Nicolás Maduro de Venezuela. Bueno, yo miro con enorme preocupación la relación que existe hoy entre el gobierno Santos y el gobierno de Nicolás Maduro, porque las relaciones tienen que ser diplomáticas, fraternas, respetuosas, pero no pueden ser serviles. Hoy es muy preocupante para nosotros ver cómo Juan Manuel Santos guarda silencio frente a los atropellos que el gobierno de Nicolás Maduro comete contra los estudiantes y con quienes pacíficamente se vienen manifestando en Venezuela. Mire, nosotros durante el gobierno de Uribe tuvimos claro una cosa, nosotros tenemos que defender la integración latinoamericana, la integración de Colombia con el mundo en un marco de respeto, en un marco democrático, pero también es importante hacer reclamos, por ejemplo, ante la actitud de Venezuela frente a las FARC, siempre le ha servido de albergue, ante la actitud de Venezuela que no paga a nuestros empresarios sus deudas, ante la actitud de Venezuela que hoy con el gobierno de Nicolás Maduro está ejerciendo opresión frente a su propio pueblo, frente a los estudiantes, violando la carta democrática de la que forma parte Colombia también a través de la OEA. En cuanto al proceso de paz que viene adelantando, el gobierno nacional en Habana, Cuba, con la guerrilla de la FARC, dijo que existen una serie de cuestionamientos. Frente al tema del proceso de paz hay varios cuestionamientos, hay unos problemas de forma y otros de fondo. Problemas de forma que se está negociando en medio de la violencia. Uno de los inamovibles de los que hablaba Juan Manuel Santos en su discurso de posesión era el cese unilateral de actividades criminales por parte de las FARC. Hoy vemos que el proceso lleva más de un año y las FARC continúa secuestrando, asesinando, poniendo bombas, traficando droga. Otro problema de forma. Una cosa es que las negociaciones sean discretas y otra cosa es que sean casi clandestinas. Los colombianos conocemos muy poco sobre el fondo de lo que se está negociando en Venezuela. Solo uno que otro anuncio de prensa, una que otra cosa por encima, perdón, en Cuba. Es muy importante también unos problemas de fondo. Nosotros queremos la paz como la quieren todos los colombianos, pero no puede haber paz si hay impunidad. No puede haber paz si se niega justicia. No puede haber paz si se pretende que vayan los miembros de las FARC que han cometido delitos de lesa humanidad al Congreso sin pagar un solo día de cárcel. Mire, los criminales de lesa humanidad no pueden ser elegibles. No pueden ser indultados. No pueden ser amnistiados. Hoy Colombia requiere un balance entre paz y justicia. Colombia requiere paz sin impunidad. Colombia requiere paz respetando los derechos de las víctimas. Entonces nosotros queremos paz, pero tenemos objeciones frente al actual proceso porque no es un proceso de paz, sino de fortalecimiento de las FARC desde La Habana y de concesiones que van en contra de la Constitución y del pueblo colombiano. Ante los actos de corrupción que han salpicado al gobierno colombiano en los últimos días, Holguín precisó. Mire, lamentablemente nosotros hoy tenemos un Congreso que a cambio de puestos y a cambio de mermelada, como la han denominado, no ejerce control político. A mí me duelen dos cosas con el tema del Ejército. Uno, que parece que existiera una intención de desprestigiar y desacreditar a las fuerzas militares y de policía. Si hay delitos, si hay problemas de corrupción, tienen que ser corregidos y castigados inmediatamente. Pero uno también ve, mire qué cosa tan compleja el tema, por ejemplo, de las chuzadas. Primero quisieron salpicar al presidente Uribe, después dijeron que eran ilegales, después que eran legales. Este gobierno de Juan Manuel Santos es un gobierno tramposo, mentiroso. Es un gobierno al que le falta claridad y a los congresistas también hay que hacerles un llamado a atención. Ellos están para ejercer control político y hoy vemos que falta control político. Hoy vemos casos muy graves de corrupción como los que nosotros hemos denunciado, del carrusel de la reelección y todo esto que se viene ventilando y en Colombia parece que no pasará nada.